El buscador de Google ya puede generar imágenes con ayuda de la inteligencia artificial. Google presentó una nueva función impulsada por inteligencia artificial que podría convertirse en una aliada importante de las búsquedas. El gigante tecnológico implementó la creación de imágenes usando IA generativa en la barra del buscador. Los usuarios solo necesitan escribir las características empleando lenguaje natural y la tecnología lo resolverá. Crear imágenes con IA generativa en Google es similar a lo que hacemos en el chat de Bing. Los usuarios teclen la descripción, prompt, y el buscador arroja cuatro opciones para que elegir la más adecuada. Las imágenes pueden exportarse o modificarse de forma individual agregando más palabras en una ventana adicional. La nueva herramienta es parte de la búsqueda generativa impulsada por IA-SGE, una versión en desarrollo que está disponible para algunos usuarios. Aquellos que se encuentran en la fase de pruebas también podrán acceder a ella desde los resultados del buscador de imágenes. De acuerdo con Google, esta función está diseñada para aparecer cuando buscas inspiración. La creación de imágenes en el buscador de Google está impulsada por IMAGEN, una familia de modelos de generación y edición de imágenes. Según la tecnológica, IMAGEN se basa en modelos de transformador para comprender el texto, y de modelos de difusión, que generan una imagen pequeña que aumenta progresivamente su resolución. La familia se ha incorporado a otros servicios de la compañía, como Google Slides o el fondo de pantalla Generative AI de Android. Para evitar un uso indebido, Google bloqueará las imágenes que no se alineen con su política de uso prohibido de la IA generativa. El contenido que fomente el odio, incite a la violencia o promocione actividades ilícitas no estará permitido. La creación de imágenes por medio de IA es un pilar de la estrategia de Google para mejorar las búsquedas en Internet. La empresa está siguiendo un camino similar al de Bing, integrando las herramientas de inteligencia artificial dentro de los resultados de búsqueda. De este modo, la experiencia se vuelve interactiva y permite que los usuarios vayan más lejos del listado tradicional. SGE no solo está limitada a las búsquedas, ya que hace unas semanas se añadió a Chrome para resumir artículos cuando navegamos por la web. SGE While Browsing optimiza la lectura al destacar los puntos más importantes de un texto y ofrece una sección con preguntas y respuestas para facilitar la compresión. El único inconveniente es que la SGE solo está disponible para algunos usuarios de Estados Unidos. Si bien Google tiene planes de ampliarla a otras regiones, no existen detalles sobre cuándo podría llegar a las búsquedas en español. El gigante tecnológico va un paso atrás de Microsoft en la carrera de la IEA, aunque mantiene su dominio con un 90% de la cuota de mercado de los buscadores. Todas las características se encuentran en una fase de prueba con miras a formar parte de la experiencia de Google en un futuro no muy lejano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!